Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¡Suscríbete al canal! 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 de exportación, existe una declaración de interés, digamos, del gobierno en desarrollar la movilidad eléctrica sustentable, pero es una declaración, es un proyecto y mucho menos un plan, pero si no hacemos tampoco un posicionamiento y no nos posicionamos desde el punto de vista, bueno, yo fabrico mis baterías y acá también tengo cómo hacer alianzas con quienes tienen la tecnología para que yo pueda fabricar esa batería, si yo te doy litio, probamos la tecnología y yo fabrico mis baterías, o sea, si no damos la estrategia como país, nos va a seguir pasando lo que nos pasa en todo y el litio no es la excepción. China como gobierno en general ha sido impulsor de la movilidad sustentable de forma muy fuerte, subsidiando hasta el 80% del costo del vehículo, entonces, y a través de eso, justamente a través de ese posicionamiento, generó una producción y una evolución en lo que es tecnología de movilidad eléctrica y de fabricación de baterías que le permite ser un líder global en el tema. Ciudades como Jensen, que tienen 100% de sus vehículos tanto en ómnibus como en taxi eléctricos, y empieza a haber un movimiento muy fuerte en Estados Unidos. En estados como California, legislación, ya con 20 años de legislación en el sentido de la descarbonización y del tema ambiental y la calidad del aire, y esos son los faroles a seguir, diría, ¿no? Los faros están ahí. Bueno, muchísimas gracias Hi-Tech y por la invitación, esperamos, estamos a disposición, sabemos que va a haber mucho más para hablar en el futuro cercano, así que nos vemos pronto. Si sos estudiante, docente o asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito. Santa Fe Provincia. Bien, volvemos a esta interesantísima nota con Eduardo, le vamos a agradecer porque la verdad que no ha sido, no solo ha sido completísima a nivel de concepto, sino que nos ha dado un panorama un poco más amplio sobre la realidad de movilidad sustentable que vivimos a nivel país. Así que el mayor de los éxitos para Ibishev. Mati, ¿con qué seguimos? Nos vamos a Rafaela, Majo, porque allí se realizó la Agenda de la Tecnología organizada por la Municipalidad de Rafaela, y nos llamó la atención el trabajo de uno de los expositores virtuales, el es Ignacio Franco, ya que habló sobre inteligencia artificial y técnicas de aprendizaje automático. Así es. Como ya hemos visto en el programa anterior, un poco hemos conversado sobre su proyecto, pero bueno, fuimos a preguntarle un poco más sobre la investigación que llegó a cabo y cuáles son las posibilidades de esta aplicación. Así que, Mati, ¿qué te parece que te vamos a ver? Dale. Mi nombre es Ignacio Franco, soy ingeniero en informática, recibido en la Universidad Católica de Santiago del Estero, en su sede de Rafaela. Trabajo como Data Scientist y les quiero contar un poco sobre mi trabajo final, que fue clasificación de escenas de propiedades inmuebles mediante inteligencia artificial. La idea de tener un modelo de inteligencia artificial capaz de etiquetar los nombres de cada escena de una propiedad es algo que podría utilizarse en montones de aplicaciones prácticas y que podrían ayudarnos en nuestra vida cotidiana. Estuve siendo acompañado por mi director de Mariano Ferrero y llevarlo a cabo, terminarlo, nos llevó alrededor de seis meses. Se trata de entrenar un modelo de inteligencia artificial que, a partir de imágenes que pertenecen a escenas de propiedades, poder decir qué parte de la propiedad es. Por ejemplo, una imagen de una cocina para decir que sea una cocina. Las tecnologías que usé para mi trabajo fueron mi notebook, que cuenta con su aceleradora gráfica y tecnología software open source que puede acceder cualquiera de nosotros. Trabajé principalmente con Python y TensorFlow. Bueno, a mí me gusta dividir las posibilidades de trabajo en dos. Por un lado para la industria y por otro lado para las personas. Para la industria podemos clasificar las imágenes, mejorar valoración a partir de las imágenes de la casa, definir si un formulario de un sitio web de alquiler y venta de inmobiliarios tiene todas las imágenes necesarias, etcétera. Por el lado de las personas, que es un poco más interesante, puede servir como núcleo para una aplicación que le sirva a personas con alguna clase de discapacidad visual y le ayuda a entender en qué parte de una casa está cuando se trata de lugares nuevos. Además, viendo un poquito más lejos, se podría usar para decirle a esa persona no solamente en qué parte está, sino qué objetos tiene cerca para que pueda movilizarse con independencia. Se puede llevar a nuestra vida cotidiana de diferentes formas. La más simple sería que forma parte de una aplicación de teléfono en la cual con el teléfono se grave, se saca una foto de qué parte, en qué parte nos encontramos de una propiedad y el modelo prediga y mediante voz o mediante texto le diga a la persona en qué parte se encuentra. Podemos encontrar inteligencia artificial en casi todos los ámbitos en los que nos encontramos diariamente. Desde nuestro teléfono, con Spotify, Netflix, Instagram, cualquier... Hoy por hoy casi todas las aplicaciones cuentan con inteligencia artificial, ya sea para recomendarnos a nosotros cosas o ayudarnos en otro aspecto o predecir qué valor puede llegar a tener algún bien. Nos va a ayudar mucho más de lo que lo está haciendo hoy, si se la usa de una forma correcta, claramente. Y, por ejemplo, podría ayudarnos a organizar nuestras tareas diarias y recordarnos qué tareas teníamos que hacer simplemente a través de la voz. Y si eso lo puede hacer hoy, en el futuro lo va a hacer en mayor medida. Es cierto que las revoluciones industriales, en la que estamos viviendo, la 4.0, acarrea un cambio. Y ese cambio va a ser no sólo de nuevos trabajos, sino también de mejoras en los trabajos que hacemos en el día a día. La inteligencia artificial puede llegar a desarrollarse en gran medida en casi todos los ámbitos, siendo uno el de transporte, siendo otro las energías limpias, siendo otro el ayudarnos en las tareas repetitivas, no solamente cotidianas, sino en el trabajo, y que esas tareas repetitivas puedan ser configurables casi automáticamente. Si bien hay gente que cree que la inteligencia artificial está estrechamente atada a una guerra de robots y a que los robots nos pueden llegar a aniquilar a la raza humana, esto no es así. La inteligencia artificial tiene que ser usada éticamente y tiene mucho potencial para ayudarnos a nosotros si la usamos con los cuidados necesarios. Muchas gracias Hightiki por esta nota y nos vemos en la próxima. Chau! Chau! Bien, comenzamos. Nuevo bloque de Hightiki. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones Ignacio. Se habla de inteligencia artificial en Rafaela, algo muy interesante y ojalá te vaya recontra bien con todo lo que emprendas y sigas laburando. ¿Con qué seguimos Majo? Con una de las secciones más esperadas por nuestros televidentes. Seguimos con Mundo... Tequi. Muy bien. ¿Qué vamos a ver acá Mati? Bueno, aquí se van a enterar de todas las novedades tecnológicas que quieren conocer antes que en cualquier otro lugar Majo. Así es, todo lo que te imaginás, lo que suponés o lo que alguna vez soñaste todo todo eso en Argentina, acá o en la China, te lo contamos ahora. Mirá. El Ministerio de Agricultura de Argentina otorgó a Bioseres la aprobación regulatoria para HB4, su tecnología para el cultivo de trigo, con una tolerancia para la sequía única a nivel mundial. Este desarrollo es el resultado de una colaboración de más de 15 años entre la empresa y un grupo de investigadores del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. De todos modos, la comercialización de trigo HB4 en nuestro país se encuentra condicionada a la aprobación para importación por parte de Brasil, que compra a la Argentina aproximadamente el 85% del trigo que consume. Además, el proceso desregulatorio del trigo HB4 ha sido iniciado ya en Estados Unidos, Uruguay, Paraguay y Bolivia, mientras que la compañía se encuentra preparando presentaciones para Australia, Rusia y otros países que presentan mercados menores en Asia y África. En lotes de producción y ensayos a campo llevado a cabo durante los últimos 10 años, las variedades de trigo HB4 mostraron mejoras en rendimiento en promedio del 20% en situaciones de sequía. La incidencia de este fenómeno ha aumentado su frecuencia en el contexto del cambio climático global, que afecta cada vez más a la estabilidad de los ecosistemas agrícolas. De ahí la relevancia de este desarrollo tecnológico y su aplicación. Fuente Revista Chacra. Los desarrollos de prótesis con alto contenido tecnológico siguen ofreciendo esperanza y generando historias con finales felices. Joao Carlos Martins es un aclamado pianista y director de orquesta brasilero, particularmente reconocido por su habilidad para interpretar a Bach. Tras destacarse como prodigio de la música, fue perdiendo progresivamente su capacidad para el piano, producto de diversas lesiones y una enfermedad degenerativa, hasta el punto de dejar de tocar y limitarse solo a la dirección. Esto comenzó a cambiar cuando un ingeniero industrial, también brasilero, se propuso diseñar unos guantes biónicos que permitieran recuperar a Martins, al menos, parte de la habilidad perdida. El proceso llevó su tiempo y el propio músico se involucró en el desarrollo. Tras meses de pruebas con distintos prototipos, llegaron a un modelo funcional que se fabrica con un costo de solo 500 reales. El producto final es de neopreno y empuja hacia arriba los dedos del pianista, que se mantienen juntos con un borde de fibra de carbón, mientras este presiona las teclas. El resultado dejó encantado a Joao Martins, ya que, mucho más allá del objetivo inicial de permitirle tocar el piano, mejoró considerablemente su calidad de vida en diversos aspectos. Este video, en el que demuestra su recuperada habilidad, popularizó su historia cruzando fronteras. Fuente 1-0 Prevengamos la segunda ola. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavemonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia Hace tiempo que somos conscientes de la necesidad de reducir el consumo de combustibles fósiles y desarrollar energías limpias y renovables. Pero últimamente está ganando terreno la idea de aprovechar, aunque sea a pequeña escala, cada oportunidad que nos ofrezca la Ley de Conservación de la Energía. Con este criterio, la compañía belga Turbulent ha desarrollado una hidroturbina que crea un vórtice de agua para generar electricidad. Puede ser instalada en cualquier acequia o riachuelo, con escaso caudal, y no daña a los peces, ya que el movimiento lo genera la propia corriente y no un motor. El único requisito es que el curso de agua presente un pequeño salto de entre 1,5 y 5 metros, algo que es bastante fácil de encontrar. Se excava un trozo de tierra en el lateral de la acequia y se desvía parte del agua hasta la Turbulent Hydro, que crea un vórtice para acelerar la fuerza del agua. En mitad del vórtice está el generador, que convierte esta fuerza en electricidad. El agua que sale vuelve a la acequia unos metros más adelante. El modelo más pequeño genera una potencia suficiente para abastecer a unas 200 casas, mientras que el más grande puede suministrar energía a una pequeña villa o comunidad. Además del bajo costo de instalación y mantenimiento, estos sistemas pueden generar energía 24 horas al día, los 365 días del año, a diferencia de otras fuentes de energía renovable como el sol o el viento. También son muy eficientes en tamaño, ya que para generar la misma energía que un panel solar, necesitan solo el 8% del espacio. Fuente Computer Hoy. Bueno, muy bien amantes y amigos de la tecnología, volvemos de este impresionante mundo tech y majo. Así es, Mati, te cuento lo que me gustó. Dale. Arranco yo, arranco yo hoy. No, impresionante esta microturbina para poder generar energía eléctrica. La verdad que ideal para zonas como, por ejemplo, Córdoba. Así que, muy, muy bueno, quedé impactada. ¿A vos qué te gustó? A mí me gustaron los guantes biónicos. A mí siempre me gusta la tecnología aplicada para la salud. Y en este caso, bueno, me pareció súper, súper interesante. Y también el cultivo, que viene ideal para problemas de sequía, que también vaya uno a comparar con la realidad. El país está pasando justamente por eso. Así que, bueno, mirá, ¿quién te dice que en algún futuro podamos verlo en algún lugar del país? ¿Qué te parece si vamos a una pausa? Así es. Por supuesto, vamos a una pausa. De Black Sheep, Barbería. Diario La Opinión. Ariel Albrecht. Sistemas de sonido e iluminación. Un espacio de capacitación de negocios en la web. Nodocios, el canal de emprendedores. Bueno, muy bien, amantes y amigos de la tecnología. Estamos llegando al final de nuestro programa, Majo. Así es, pero no nos podemos despedir sin antes agradecerles a ustedes que están detrás de la pantalla y que nos hacen el aguante, comparten y disfrutan y se informan tanto como nosotros sobre tecnología. Así que, un beso a todas aquellas localidades en las que salimos a través de todos esos canales de aire y de TDA que, bueno, nos abren las puertas de su casa y que, a su vez, ustedes mismos por eso no se la aguantan. Así que, beso enorme. Beso enorme para todos. No se olviden de las perlitas porque hoy hay contenido como para tres semanas. Nosotros, como siempre les decimos, la tecnología es importante, pero no es todo. Hay que hacer un combo con la vida. ¿Para qué, Majo? Para ser felices. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima semana. Esto fue... ¡Hiteki! 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 ¿Parrón? ¡Sí! ¿A qué cama sonar vas? ¡Oh, obvio que no! ¡No, no, no! No me lo siento. ¡Curro la puerta papi! Durante hace mucho tiempo, no, cualquier cosa hay que he hecho. Si no, si y ti Ahora que pase la moto Voy a empezar a cortar la calle Porque te veía caras de así como muy serio Y dije, no estoy enojado con la vida A mí siempre me dicen que tengo cara de oro Arranco si querés Muy bien Ustedes se ríen pero yo posto No, no, no Cuérense bien, adiós Una producción De Multimedio GS